Las sensaciones son bastante buenas, la verdad, hay que reconocer que el equipo con el que nos enfrentamos no es de un buen nivel, debido porque es el recién ascendido, pero la verdad es que bien, sí, y bueno, somos conscientes de que tenemos dos semanas muy duras, ya por los dos viajes que tenemos consecutivos y después los otros partidos en casa que nos la jugamos bastante, ya que Suazo está bastante bien ahora, ahora mismo en la liga, por supuesto, más que físico y también psicológicamente, ya que el viaje del miércoles para ir a León no va a ser cómodo, entonces vamos a tener un decaste físico y psicológico sobre todo, importante. No, yo creo que está bien, porque terminar la temporada fuerte antes del parón yo creo que está bien, entonces a nosotros nos va a venir bien físicamente para después en el parón de diciembre intentar mantenernos. No lo sé, depende del equipo que te toque, depende de la cancha que te toque, son muchos factores, entonces hasta enero no sabemos ni contra quién nos enfrentamos ni contra quién vamos a jugar, entonces, hombre, puede ser sí o no, depende, ellas también tienen un meteparón como nosotras, yo creo que la clave estará en el equipo que más pelee. Gracias. 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 Gracias.